Hola que tal nuevamente amigos de Youtube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y esta tiene que ver con una noticia que nos viene desde una autopista del Reino Unido como sabemos se embargaron 3 autos deportivos alquilados por realizar una carrera clandestina es decir piques clandestinos en una autopista, el autopista M1 de Reino Unido porque como sabemos un Ferrari 458 Italia, un Lamborghini Aventador y un McLaren 570S fueron confiscados por la policía de tráfico de Gran Bretaña por realizar una conducción temeraria conjuntamente una carrera clandestina y bueno, lamentablemente nos falta en el mundo de... lamentablemente en los países donde hay muchos autos deportivos nos falta la gente irresponsable que realiza carreras clandestinas de hecho aquí en Chile es igual, se hacen también aquí en Chile carreras clandestinas pero no con autos deportivos sino más bien con autos enchulados como les dicen acá a los automodificados y no faltó y no fue la excepción pero con autos deportivos en Inglaterra bueno, espero que los dueños de estos autos alquilados, espero que los conductores de estos autos alquilados paguen con cárcel porque el hecho, para mí, el hecho de que me gusten los autos sobre todo los autos deportivos no significa que puedan andar a exceso de velocidad en las carreteras y bueno, espero que ellos paguen con cárcel esta... espero que paguen con cárcel esta falta, esta infracción y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video adiós camifuera, chao